Y este, inspirado, lleva música y muchos movimientos de manos, atención, muy interesantes, música de Bollywood. Silvia Meteva, quién sabe, la misma tiene aquí la oportunidad de medalla después de los fallos anteriores y ya maneja bien, ¿por qué no? Tenía una puntuación de 17,683 y si hace un buen ejercicio puede aprovechar la oportunidad de que está habiendo estos fallitos con la cinta. ¡Gracias! 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 Gracias.